La fusión culinaria ha provocado el intercambio de ingredientes y posibilitado recetas que hoy identifican a países y que son un auténtico lujo para la gastronomía mundial. Esto ha quedado claro en el Congreso Madrid Fusión Manila que se realiza en la capital filipina. Bajo el título El Caleón de Manila, el Este encuentra el Oeste, los protagonistas fueron las cocinas de fusión que quedaron bien representadas por el chef Oscar Calleja, que no dudó en hacer lo propio con ingredientes típicos de Filipinas como la leche de coco, añadiéndole un buen toque mexicano con la salsa de chamoy para finalmente unir todo al sazonar ingredientes españoles como las ostras. Por eso Calleja se ha mostrado más partidario de adoptar productos de otras cocinas, como el vinagre de coco especializado en Filipinas, que anunció que usará en sus próximos platos por ser una maravilla. Chefs de la talla de Fernando Pérez Arellano o Ricas Camarena también hicieron disfrutar a los asistentes a este festín de sabores que se celebrará hasta el 9 de abril.